Ayer estuve mirando por temas de estadísticas, el tema de masturbación y leí algo de que España estaba como a la cabeza en masturbación. A nivel masculino era un porcentaje altísimo, casi el noventa y tantos por ciento de los hombres reconocían. Pero lo que me sorprendió, por lo menos esa fue mi percepción, las mujeres en España reconocían el ochenta y tantos por ciento de mujeres que se masturbaban. Yo no sé si os pasa a vosotras, pero yo en la consulta es como nadie se toca, se empiezan a tocar a partir de los cincuenta, las que lo hablan libremente. Mi grupo de amigas que llevamos más de treinta años juntas, se habla del tema, les tengo que pinchar con el tema, el Satisfyer de estos reyes que todo el mundo quería. Ha salido un poquito el tema, pero esas estadísticas para mí no coinciden, no sé si a vosotras os pasa a vosotras. Yo estoy con María también, por lo menos en consulta lo que más me encuentro es lo que acaba de decir María. Es decir, más abiertas a la hora de poder decir, pues oye, ¿por qué no tú misma tranquilamente contigo misma? O porque alguna a partir de esos cincuenta o sesenta me dicen, claro, pero es que ya con la relación no es lo mismo y tal. Y digo, pero tu propia sexualidad, tocatea, autodad de placer, explórate y entre ellas no tienen ninguna barrera. Bueno, vale, pues fenomenal, voy a empezar con esto. Pero es que la gente no se lo encuentra más, o sea, te encuentras más ese, no, 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 pero yo no me he mirado, no me he tocado, no me he palpado y no sé lo que me estás hablando. A ver, también creo que la parte cultural es importante, o sea que al final a nosotros la parte, o sea, los chicos se ven, hay su miembro desde pequeños, la tengo más grande, mira, se mueve, no sé qué, está como muy metido en su día a día, ¿no? Está ahí con ellos presente. Y lo habla mucho más natural, pues yo hago esto, pues yo hago otra, pues ya está ahí, ¿no? Para ellos está bien. Y para nosotros, culturalmente, solamente es para, en general, para tener hijos, procrear, ¿no? Por ejemplo, el clítoris ni siquiera se habla de él y es lo único que nos queda placer y entonces no hablamos de ello porque no está esto para aquí, no es para, esto no tienes que, es para tener hijos, ¿no? Y tener esa parte reproductiva. Entonces, es complicado que teniendo esa cultura, pues que seamos tan abiertas luego, o sea, que hay que hacerlo, ¿eh? Digo que venimos con eso todavía marcado, para tener ese tipo de conversaciones que tienen ellos de manera súper natural y que a muchas mujeres les cuesta tener esa conversación tan natural porque para ellas es un tabú, porque viene siendo un tabú culturalmente. Pero además, tanto por exceso como por defecto, o sea, cuando no hacías nada o cuando no, porque no se habla, porque no sabes y cuando llegas a una cierta edad, porque se supone que lo sabes y si preguntas, ¿cómo vas a manifestar? O sea, no preguntas por lo técnico, nadie, yo no tengo ninguna amiga que me ha preguntado, oye, pero ¿cómo coño me masturbo? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo...? Y sin embargo, he tenido mujeres mayores en la consulta que me ha dicho, dice, mira, yo en mi época a mí esto no me lo han enseñado. O sea, hemos cogido la maqueta en la consulta y digo, mira, pues coge los dedos por aquí, puedes tocar así, o puedes tocar... O sea, esa parte técnica de destreza manual que los chicos comparten muchas veces de forma espontánea cuando son niños, pero las niñas no. Y entonces, claro, llega la adolescencia, llega ya, es como, se da por hecho que entonces has aprendido y se da por hecho que no se habla, pues tampoco. A mí me pasa como a Inar y como María, la gente con más capacidad de apertura mental que me he encontrado en la consulta a la hora de hablar de masturbación y que han sido directas de preguntar, o sea, pero ¿cómo pongo los dedos? ¿Y cómo los muevo? Porque es que, sentidme, lo tienes que enseñar porque yo no lo he visto nunca. Sí, sí, sí. Y lo que yo pienso, si tú supieras la de gente que no lo ha visto nunca, la verdad que... No, no, pero falta de dedos, de hacer dedos, que es que los dedos se hacen haciendo dedos, que no hay nada.